bueno vamos a una página como esta en Dreamweaver Dreamweaver está bien, se puede editar código html y ver cómo va a quedar la página esto está muy bien, pero hay cosas que no se muestran, de hecho hay tags que en mosquilla Firefox no, y en Chrome si, esto es por el soporte, la versión, etc. como vemos que Chrome soporta todas las características que hemos puesto pues vamos a previsualizar con Chrome, sin embargo se puede ver como en Dreamweaver pues algunos bordes, por ejemplo los bordes que tienen sombra pues no los han puesto sin embargo en Chrome pues, bueno, Dreamweaver es un programa de edición de páginas web que está muy muy bien, cuando queremos un archivo nuevo podemos iniciar html, tl, etc. podemos dejarla escrita, htl, etc. tenemos todos los, incluso la versión que queremos vamos a empezar a usar html5, incluso le podemos decir el archivo junto de CSS que lleva, ¿vale? pero en principio vamos a hacer CSS dentro del html, aquí tenemos el doctype que en HTML5 se ha recortado un montón y el título de la página lo pongo por aquí, ¿vale? pruebas con bordes en CSS, inmediatamente cambia, bueno, ya sabemos que si queremos meter código CSS dentro tenemos que poner la etiqueta style text barra CSS, ¿vale? y luego cerramos la etiqueta style. el solo b, que es el último que está abierto y me la cierra, todo lo único que ponemos el menor y la barra y ya el solo me cierra el style, ¿vale? muy cómodo para editar, ¿sí? y ahora vamos a empezar a crear estilo, ¿vale? dentro del estilo de párrafo vamos a crear dentro del párrafo un tipo de párrafo especial, que le vamos a llamar one, ¿vale? y lo vamos a cerrar nosotros manualmente y le vamos a decir la propiedad que tiene, que es la imagen del borde y queremos que el borde sea una imagen, ¿vale? le damos aquí a url, podemos elegir el archivo que queremos que sea, que va a ser esto si nosotros tenemos una carpeta igualmente, lo elegimos, ¿vale? de esta manera, aquí me pone el camino entero del archivo y en mi servidor nuevo no voy a tener el camino entero, yo me voy a conformar con poner dentro de la carpeta imagen, tengo un archivo que se llama docs.vip, ¿vale? y luego le voy a poner cuatro numeritos, once, 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 ¿qué quiere decir esto? que es el tamaño que me tiene que escoger de la imagen, es decir, la imagen es una cosa así entonces claro, yo no quiero que me coja el engaje entero, yo solo quiero que me coja los once primeros píxeles de cada sitio entonces le digo, once, 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 ¿vale? stretch, stretch quiere decir que me lo explico, ¿vale? y en el body vamos a crear un párrafo y le vamos a asignar la clase que hemos creado, ¿vale? y me lo cierro el choque, y vamos a poner aquí, este es el primer párrafo, ¿vale? muy bien, como yo ya me esperaba, no hay gasolina es que no lo vamos a guardar, ponerle, guardar, combo muy bien vamos a ver, como se muestra en Chrome, ¿vale? abrir con Google Chrome toma su tiempo está perro, ¿vale? lo que nos hace es ponerlo, poner en los once píxeles de la imagen, que es el puntito y en los bordes, pone el puntito, pero luego lo estira, así que en el borde horizontal lo estira mucho, mucho, mucho lo vamos acercando y lo hacemos más estrecho y el borde de menos estirado, ¿vale? esta es la manera de poner una imagen como borde en CSS otro borde para un párrafo lo vamos a llamar to y lo vamos a poner el borde de un píxel sólido del color y guay guay porque en cuanto ponemos la almohadilla podemos elegir el color sin acordarnos del color ¿vale? y es que vamos a usar una propiedad que se llama offshadow que es sombra de casa le vamos a poner una sombrita de cinco píxeles soltala la lava de color o y estoy creativo de ese color por ejemplo ¿vale? y nos vamos a llevar una grata sorpresa que al crear el otro estilo de borde no me sale el borde un bordecito está muy bien pero la sombra yo no la veo por ningún lado ¿vale? sin embargo si nos vamos al navegador guardamos antes a bloquear la sombra me dice que es para mi ¿vale? un espacio un espacio de puede que la falta para quitar una sombra de cinco píxeles de la derecha hacia abajo del color que lees bueno cinco píxeles que se pueden ir haciendo ¿vale? otro estilo más de abajo de abajo de abajo de abajo que se va a poner esto o con el borracho de abajo de abajo de abajo el color verde. Vamos a crear un párrafo de la clase 3, tercer párrafo. La sombra no está. Sin embargo, si nos vamos aquí al Chrome y le damos actualizar, o si no está en la sombra, a ver, todo alrededor de acá. Muy bien. Vamos a hacer alguno más, algunas clases más, con otros tipos de bordes. Por ejemplo, un borde redondeado. Y aquí podemos establecer un montón de propiedades más para el párrafo. Aparte del borde, vamos a poner un párrafo de 5 pisos de color azulito. Le podemos especificar el párrafo de la distancia del párrafo. Vamos a poner el párrafo de 20 pisos. El ancho. 300 pisos. La alineación del texto. Y ahora viene un borde radius 10 pisos. Esto quiere decir que nos vamos a quedar 10 pisos de por dentro. ¿Vale? Como vemos aquí. Si creamos un párrafo de esta clase, pues nos dice. Que para nosotros. Mira, este si sale. Lo que no sale es la sombrilla. Pero el borde, si sale. Pero el redondeador. Redondeador hace la comida. Vamos a ver en Chrome lo que está. En Barredón Chrome, pues una redondeada. Le pongo un radio de borde de 10. Como el 5. Lo que pone alto. Vale, ahora lo pongo. Va redondeado ahí. Sí. Otro tipo de redondeado. Vamos a copiar este código. Le vamos a poner redondeados. ¿Vale? Vamos a poner más borde. Borde más grueso. ¿Eh? Y aquí nos dice el tipo de borde que puede tener. Oculto por dentro. Sólido. No hay que dar. Medio. O ponerle. Dash. Suponemos a la facultad. De color. Verde un poquito más. ¿Vale? Vamos a dejarlo en 20. Y esto le vamos a poner. Otro borde. Distinto. En vez de borde radius. Vamos a dejarlo igual. Pero vamos a poner. Borde. Top. Left. Radius. Que el borde superior izquierdo. sea 50. A ver lo que sale. Redondeador. Cuatro. Ole. Que bonito. Pero el borde redondeado. Pues como que. Que no tiene gana de. De mostrarlo. Sin embargo aquí se lo muestra. Podemos ver como el borde superior izquierdo. que está curvado. Que está curvado. Y los demás no. Como puesto. Dash. Que son. Tienes recortados. discontinuos. Incluso podemos hacer un circulito. Vamos a hacer una. Vamos a ver. que es el estilo log. Creo. Para que me salga. Uff. Borde izquierdo. este. Por ejemplo. para invitar. y salar en este y por detrás siempre vamos a ver lo que sale voy a poner un gordo de círculo y le pongo un poquito dentro una aquí no me sale no me tiene que salir me voy al scroll ah me sale redombleado un pixel en todas las redes lo pudiera ser lo evidentemente pequeño y no saldría el círculo pero esto es lo más pequeño que lo puedo poner vale el caso es que se pueden redomblear todos los los bordes solo poniendo bordes que se explique a cada uno por separado pero lo he hecho todo en el mismo y esto es lo que quería hacer de los bordes y y y y